Aunque el proceso electoral inició el 1 de enero, será el próximo sábado 14 cuando se definirán quiénes serán los futuros candidatos a la gubernatura y qué partidos irán en alianzas. Lo anterior porque, para empezar, el viernes 13 es la fecha límite para que los funcionarios públicos o con cargos de elección popular renuncien o presenten licencia para intentar ser candidatos, por lo que para ese día se tendrá definido quiénes serán los contrincantes. Y es que al siguiente día, sábado 14, inicia el plazo para llevar a cabo las precampañas y, por tanto, para ese día ya deberán estar registrados y definidos los aspirantes de cada partido político que buscarán la candidatura a gobernador del estado. Y, finalmente, también tienen como plazo la medianoche del sábado para que los partidos políticos entreguen al Instituto Electoral de Coahuila sus convenios de coalición, por lo que para el domingo estarán ya definidas cuántas serán las alianzas y entre qué partidos políticos serán. Lo que sigue es la conclusión de las precampañas el 12 de febrero para que, del 23 al 27 de marzo, se lleven a cabo los registros para candidatos a gobernador y a diputados locales. Y el 28 sesionarán los comités municipales y distritales para aprobar estos registros, de tal manera que los candidatos aprobados puedan iniciar campañas electorales el 2 de abril y hasta el 31 de mayo, periodo en el que se suspenden todo tipo de promoción de acciones de gobierno y programas sociales de todas las órdenes de gobierno, excepto en temas de servicios educativos, de salud, protección civil o seguridad pública. Del 1 al 3 de junio se declara veda electoral con la prohibición de entrega de programas sociales en especie para que el 4 de junio se realice la jornada electoral. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Telezócalo, Jesús Castro.